Las fuertes lluvias que se han presentado en la zona sur del estado de Veracruz han afectado en lo que corresponde al alcantarillado y el alumbrado público del municipio de Nanchital, Veracruz. En el municipio de Nanchital, Veracruz, las fuertes lluvias que se han presentado en la región han dejado afectaciones en el alumbrado público, ya que estas tormentas eléctricas funden a diario de 5 a 10 focos de las lámparas de las diferentes colonias de esta ciudad, donde autoridades municipales ya se encuentran reparando estas anomalías. Si nos han afectado las tormentas eléctricas, nos han fundido muchos focos, pero estamos trabajando fuertemente en coordinación aquí con la maestra Rico, nos está proporcionando material y estamos trabajando, le pedimos a la ciudadanía paciencia, vamos a seguir trabajando fuerte. Tenemos un promedio ahorita con las lluvias, promedio como de unas 5 a 10 lámparas diarias, entonces, pues estamos reponiendo, quizás no reponemos las 10, pero si 5 reponemos diarias y ahí vamos porque salen otros trabajitos. Por otra parte, el alcantarillado también ha presentado problemas entre los habitantes de esta ciudad, por lo que se exhorta a la ciudadanía a depositar su basura dentro de los contenedores correspondientes para evitar que estos se tapen y provoquen inundaciones. También, derivado de las lluvias, se nos han tapado muchos registros, le pedimos a la gente que no tiene mucha basura, ya que es fundamental que mantengan limpios los drenajes para que corra bien el agua. Para TBS Noticias, tvsureste.com